No entiendo a qué se refiere, señor Vieira. A que yo conozco los motivos por los cuales Paulina se llevó aire en el lago de esta casa. ¿Usted los conoce? No tengo la menor idea. Lo escucho, entonces. Usted sabe quién es Lucía Felandia. ¿Y usted sabe cómo la encontró? No tenemos la menor idea. Lo que sí sabemos es que Paulina está dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de irse con Lucía. Ella es el peor error que cometí en mi vida. Paulina es un arma mortal, señor Vieira. Yo la eduqué para que fuera así. Pero también supe siempre que si ella se llegaba a enterar de la existencia de esa muchacha, se convertiría en una fuerza que se iría contra mí. Y eso que tanto temí es lo que está pasando ahora. Ella no está en contra de usted. Ella lo único que quiere es irse con Lucía nada más. Eso es usted en que la afecta. Yo no puedo vivir sin Paulina, señor Vieira. Yo soy el padre de esa niña. ¿Usted lo sabe? Sí. La he visto a lo sumo tres veces en mi vida. Pero solo saber que existe me llena inmensamente el alma. Lucía es lo único que he hecho sin odio en la vida, señor Vieira. Negocié con Paulina. Paulina sabe que yo le arrebaté la niña tan pronto nació. Ella sabe que yo le mentí. Ahora lo único que puedo esperar de Paulina es la destrucción. ¿Por qué no trabajamos juntos? Si usted me ayuda, yo puedo desafiar a Paulina. ¿Y usted qué interés tiene, señor Vieira? Lucía no solamente es su hija y de Paulina. También es la madre del hijo de Simón Lagos. ¿Y ella dónde está? Perdóname, Eusebio, pero creo que sería una torpeza de mi parte decirle dónde está. ¿No le parece? Bueno, ¿pero usted qué quiere? Lo que yo quiero es que Paulina no le vaya a hacer daño a Irene Lagos y que no se lleve a Lucía. ¿Y yo qué gano con eso? Le entrego a Eduardo Montenegro. Según usted, ¿cómo nos puede ayudar Eduardo Montenegro? Paulina le teme a él tanto como le teme a usted. ¿Y según usted, por qué le debo temer al hijo de María? Más que usted, Paulina. Lo que Paulina ha hecho en realidad no lo cubre a usted, Eusebio, porque no hay pruebas de que ella en realidad estaba cumpliendo órdenes. Pero, por ejemplo, ¿qué me puede decir usted acerca de la muerte de doña Genoveva de Lagos? ¿Y dónde está ahora Eduardo Montenegro? Él está dispuesto a aparecer tan pronto yo se lo diga. ¿Y por qué está escondido? No está escondido. Está agazapado, que es distinto. Según usted, ¿cuál es la diferencia? Escondido es aquel quien tiene miedo. Agazapado es aquella persona que está esperando el momento propicio para lanzar el ataque. Aunque eso es lo que está haciendo Eduardo Montenegro. Hace exactamente 17 años, cuando Paulina lo culpó de haber abusado de la inocencia de Florencia Lagos. Todo por mantener el secreto. Parece que usted lo conoce muy bien. Lo suficiente. Lo suficiente como para poder entender que entre usted, Paulina, y la familia Lagos le causaron tanto dolor como pueda resistir un ser humano. ¿Y qué le hace pensar a usted que Montenegro, odiándome como me debe odiar, esté dispuesto a ayudarme a conservar a mi hija? Seguramente él no le va a ayudar a recuperar a su hija si usted no nos ayudara a recuperar a Irene Lagos.